Hola Internet, aquí de nuevo en Lintering Games, continuando con Echromp3, y vamos a ver qué tal se me ha estado hoy. En principio, voy a bajar un poco el volume porque está demasiado rato. La partida anterior fue muy breve, y sí, ya recuerdo cuál era esta partida. No era difícil, pero era un poco guiñazo porque creo que había que hacer un par de cosas con la nieve, con el escenario, y no me gustó mucho. Vamos a ver. No paramos de avanzar hacia el norte. Llegaremos a Alaska al final, creo. Los rusos están llegando, como veis, por la masiva. Sí, han morido. Con una tribu. Sí, pero una ruta diferente. El océano Pacífico. Están hacia el norte. Y la guerra ha marcado el camino para ellos. El camino es claro. No hay nada que los detenirlos. Con los franceses y los británicos en la guerra, no hay nadie para defender las colonias de ese ejército. ¿Puedo llevarlos al lado? No durante mucho tiempo. ¿Qué vas a hacer? Voy a llevar la montaña. Creo que esta es la última partida, no estoy seguro, del segundo acto. Creo. Creo. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Al final John es un héroe. Como veréis. Derivad la montaña. Voy a poner explosivos en la montaña del norte. Seguir los otros pasos y obligar a los rusos a marchar por el paso norte. Estos mineros han voluntariado para ayudarnos. Si, tenemos que protegerlos. Vamos a que nos protejamos para que no los maten. Tenemos pocos recursos, como veis. Bueno, vamos a inviarlos por aquí. Hay que reventar las dos. Las preguntas. Podemos pasar de la... Bueno, no pasa nada. Vamos a moverlos. No podemos usar a John Black. Lo que sí que vamos a hacer es hacer tropas, ¿eh? Vamos a hacer... ¿Lo podemos hacer? Sí. Sin problema alguno, además. Como veis, tampoco tenemos mucho. Veamos cómo cogen comidita. ¿Podemos hacer un molino? Sí. Vamos a hacerlo ya. Lo que es posible. Vale. ¿Dónde hay todo esto? ¿Lo regalo? Genial. ¿Esa cueva? Bueno, no importa. Eh, vale. ¿Vas a destruir esto? Para Jhin quieres proteger un poquito. ¿Qué es tu command? Vale. 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 Bueno, sí. El tiempo no es... No es un reloj. Simplemente es... Bueno. No va a tirar... No va a matar de los tiros. Juega, Genki. ¿Cómo estás, no? Está fuerte. Un arco. Vale. Eh... Aquí más. La economía nos va a costar un poco. Al principio, sobre todo. Esto es una mina de plata, ¿verdad? Sí. Es lo que hay. Tenemos poca madera, la verdad. Voy a pedir refuerzos lo antes posible. Aunque me parece lo más interesante pedir otra cosa. El número de los refuerzos son importantísimos ahora. No le quedará mucho ya. ¿Qué va? Sí, nos van los mineros poco a poco. Que salen de aquí. Y bien bien porque... Bueno, qué bueno. Vale, gracias, pero me interesa otra cosa ahora mismo. Un poco de velocidad porque ya veis que van un poquito cientos, eh. Y tener un ejército un poco decente para defendernos. No solo defendernos a nosotros, sino defender también a estos chicos. Defender a... a los mineros. No a nuestra ciudad. Al final, tampoco es lo más importante. Lo más importante es sobrevivir a estos. No sé si esto cuenta como... Como enemigos que escapan, pero... No. Venga. No importa que escapen varios, pero... Hostia. Gran cañón. Mucha vida. Los blocados... Esta unidad está muy bien. Es una especie de fortaleza... Fortaleza cuartel. Es muy curioso. Esto va a ser duro, ¿no? A ver si llegan ya, ¿no? O sea... Media hora. Voy a deciros sin duda la carta que he pedido o qué. No puede ser. Vamos a ver que... Uy. Los refuerzos. Los refuerzos aquí. En serio. No tiene ninguna gracia. O sea... Le he pedido, obviamente. Ah coño, es que tengo dos. Joder tío, en serio. Qué mala hostia, ¿no? No. Solo culebrinas. Tengo del todo a comer. Qué quieta soy. Ah, madre de dios. Pues me van a dar mi tirada a esta ciudad. Es una pena. Bueno, pues seré un alquilos que puedo hacer. Igual salvamos algunos. Qué pena. Qué pena. Quita de olla. Igual esto supone una derrotas, pero... No. Eh... Gracias cañinque, pero... Tengo a esto. No es imposible. Uf, cañinque creo que quiero. No, 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 no. Los siguientes son estos. Prefiero cañinque con estos. Cañinque, cañinque. Joder. Tengo que proteger esto porque... Coño. Ni puto caso. Mano en su puta bola. Que quita sea. Vamos a todos mineros o bien. No. Está fuerte, está fuerte. No lo hago. Tengo aquí algo para hacer. Me fastidia mucho que no pueda elegir donde salen las tropas. Sí podré de alguna forma, pero... La verdad es que qué fracaso. Al principio. Estoy listo. Venga, 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 joder. Tengo actitud. Es que tarda un montón en hacer. Me voy a dejar de pasar. Vale, me da un poco igual. Pueden pasar diez. Ahora sí que tengo tropas. Bueno, tropas. Tampoco es que sea aquí la panacea. Pero bueno, es mejor que no. Tantos ahí, ¿no? Venga. ¿Tú qué haces ahí, joder? Es mejor que... Aquí viene otro cañón ¿verdad? Sí. No sé por dónde tiene que ir. Tiene que ir por aquí. Vamos a defender aquí. No será por ahí pero bueno. Voy a bando daros ahí. Aquí mismo. Vale, tengo más tropas. No muchas más. Pero aún algunas más. Tenemos que ya podemos defender algún ataque. Aquí no hay cañones. Mientras no hay cañones nos da bastante igual. Oh, la verdad, qué lentitud. Vamos a hacer un poco más rápido. Hay que haber algún punto de equilibrio entre esa velocidad y... ¿Qué es lo hay en la mina? Que no. Como no, a los tipos tienen que atacarlo. Más lentos. Se aguanta. Tienes que mirar a la puta cerca. No, uno menos. Vale. A ver, esto cuéntame. Vale. O sea, es imposible, lo siento mucho. Son solo tres, por lo menos. ¿Vamos a terminar después? Qué va. No sé cómo será difícil esto. Pero bueno, siendo la última misión, se entiende que no sea fácil, eh. Ahora aquí hay dos aquí. ¿Por qué necesito estudiar más comida que 5x75? No me llega. Vamos a ver. Uno abajo. Era hora. Bueno, pueden pasar. Tendrá que pasar por aquí. Sí. Ah, soy malvado. Vale. Ya era hora, tío. Vamos a colocar estos que no hay aquí. Van a encontrar ahí con la sorpresa. Ya. Que no pasáis que no, que no. Ah, sorpresa. Bueno, no pueden pasar, afortunadamente. Tienen que dar media vuelta y eso supone que se van a encontrar allá frente con nosotros. Aquí. Es más tiempo, es más todo. Aquí vamos a poner cañones. Así que vamos a empezar a bombardear esto. ¿Qué dices? Venga, eh. Menos. Este cañón va a ser totalmente aniquilado en instantes. Están totalmente separados. En el caso de disparos, tío. Solo hay cosas que no entiendo. Buah. Hasta que realmente le hagamos daño, eh. Bueno, pues hostia, pobre hombre. Como veis, no hay nada que hacer. Disparo hacia esta, tío. Como disparo cada vez, nos va a hacer un daño. Cuatro muertos. Pero si, ¿qué vas a hacer? El juego no te permite atacar con un cañón de forma rápida. Aunque sea un cañón, es una unidad muy grande. Venga, no falta. Pues ya tiene unas unidades, porque ya estoy viendo que voy a andar con un lag unidades importantes. He de hacer, sin duda, pros 5 por lo menos. Que es poquísimo, por lo menos. Pero bueno. Ríate de esto ya. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eso lo hice. Sí. O sea, esto... Ah, Dios. Otros, o sea, unos sí y otros no. Es una puta bola. Contra los caballos, ¿no? Se van a proteger a estos de alguna forma. Los cañones que buenos cuando tienen. Yo no se pueden defender de alguna forma. Tampoco es que sean muy eficaces, pero bueno. Joder, tranquilos, eh. Sin prisa, eh. No puedo mejorar ya nada. Y hacer estos granos. Este cañón va a pasar. Fuera, fuera. Hostia. Puto caso, fuera. Ahí te muera, idiota. Por detrás de la otra. A ver si disparáis. Oye, os voy a ir un poco más a las tropas. Ya, este todo jugado. A ver. Moonwalk. Bueno, pues nada. Mientras, ¿no? Es decir, o sea... No creo que tenga muchas opciones. Este cañón pasa... Una pena. No, eh. Ya sé que esto no está bien. Pero bueno, mientras por lo menos voy a recuperar un poco. Que los que nos hagan un poco de Solid Snake. Bueno, oye. ¿Por qué veo tan cerca a todo? ¿Lo he visto siempre así? No, ¿verdad? Ahora sí, ¿no? Joder. ¿Qué va? ¿Por qué se está en una colina, creo? Por la visión así es realmente... Horrible. No, tranquila. Un disparo. Son ni anti-infantería especialmente. Ya veis lo que hacen. Bueno, son anti-artillería. De meditar. Artillería, anti-artillería. Curioso. Esto le queda poquito. La mitad y tal. Pues a veces escapando cañones... Como... Se le escapa de la vida, ¿eh? Es increíble. ¿No es tan oro aquí el regalo? O sea... En serio tengo esta opción. ¿Tú crees que la voy a poder hacer? Esto me da igual. Voy a hacer... Voy a pedir más tropas. Y... Sí que debería hacer más gente. Porque ya veis que... Que me apena esta gente recogiendo comida ahí. Me diría bien. Bueno, que pasen. 4, 5, 6, 1, 9. Mientras lo paso en 10. Me da bastante igual. Y esta partida va a estar corta, creo. Como veis. Como veis que así, ¿vale? Venga, ya. ¿Cuántos? ¿Cuántos amados? Un millón. Eh, 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 eh. ¿Eh? Bueno, pues sí. Solo quedan dos para bajar. Si no. Y ya está. Así que pasen. Ya no quedan muchos, la verdad. Va a ser una victoria bastante fácil, la verdad. Muy bien. Más mineros vamos a enviar aquí, directamente. Me da igual suerte que tengan. Anda. Mira, son mongoles. O sea, mongoles en ese sentido. En ese sentido... ...sociológico. En ese sentido del pueblo. Son bastante buenos. En ese sentido del pueblo. Para mí ataca bien. Me da igual. Tenemos unas tropas. Diez. Siete. Nueve. Es que venga... Me da... Mira, aquí vienen... Viene uno y media. Que arriesgado, ¿no? Que general tendrán estos rusos. No importa este cañón. Me debo a perder todo si el cañón... ...cae. Este viene por arriba, creo que viene. Así que se va a tener que dar media vuelta. Uff, uff, uff. Uff, uff. Bueno, la van a pillar. Bueno, a ver cómo luchan. No son malos, ¿eh? No para nada malos. Van a caer, pero no son para nada malos. Vale. Abajo. No, pero para nada, ¿eh? Están aguantando como perros. Ven abajo. Genial. Y la idea es entrar por aquí. O sea, era mejor hacer todo esto, ¿no? Pasar por delante del enemigo. Y a ver, bueno. Y ya... Brutal. Pues sí, como combatientes valen bastante los mineros, ¿no? Ya está. En cuanto tiramos esto, creo que habremos ganado. Los objetivos. Vale. Pues bien. Estoy en un engaño. Mera experiencia. Y la experiencia me vale para la campaña para nada. O sea, venga, tiros, ¿eh? Hay que decirlo entero. Y tampoco tenemos mucho tiempo. Estoy hasta que pase y se entere de la misma media hasta la media hora. Así que no hay problema. Todo aquí... Bueno, la verdad es que me interesa que fueras a coger comida. No es que ya me importe mucho porque estamos ya a unas alturas importantes de la partida, pero... O sea, por curiosidad. O sea... Genial. Pero mira, entre que estos llegan... O sea, es que... Qué fácil. Es que no es que sea bueno. Es que esto es... Es que... Sabéis que no, pero... Es que este... Es que este juego es demasiado fácil. Y que es por lo difícil, ya. Pero es que... Es que no creo que lo vas a hacer tan difícil. Está tan fácil. Yo... Es que lo recordaba mucho mejor. Yo lo siento mucho. Está mal. Vale. Es un juego divertido. Sobre todo los modos que era mucho. La campaña me está circunando un poco. Yo lo recordaba mejor. La infancia es lo que tiene. Bueno. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vale. Bueno, pues qué pasa. Los miros dónde están? Están... Muy lejos. Bien, ellos se han enviado al final. Pues no, no, no. Una pena. Pues aquí hay dos. Aquí hay dos, joder. No importa, ya lo vamos a hacer, pero aún así... Que puedan pasar así tranquilamente. Ya, ya. Que me da por ahí mismo. Joder, ya tardáis en dar una puta vuelta, eh. Pues nada. Vamos a dejarlo al final con seis. Una pena. Están tranquilamente, sin prisa. Hay que correr. Otro de vuestros países está en peligro, pero... ¡Hala, ya está! Si los russians muevan su artillería hacia los montaños, no serán capaces de detenerlos. Un video corto. Sencillo. Sin dificultad. Una pena. A ver si esto va a funcionar en otros juegos, por ejemplo, el Roma, o... cualquier otro. Sobre todo el Civil Station, que me encantó. Me encantó. Bueno, esto es interesante. Es una cinemática, de verdad. No sé exactamente lo que sucedió en la montaña ese día. Pero mi abuelo no era el tipo para bajar sin una pelea. No sé si? I'm a la mujer que me quedara con el trita. Canción. El niño. El niño. El niño. El niño. Triuniform. El niño. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!